Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Bienvenidos, estilócratas, a un fascinante viaje por el efervescente universo de los vinos espumosos, donde cada burbuja es un susurro de celebración y cada sorbo es una oda al lujo sensorial. Los vinos espumosos, conocidos por su elegancia y efervescencia, han capturado corazones y paladares a lo largo de la historia, convirtiéndose en la elección preferida para conmemorar los momentos más especiales y darle un toque de sofisticación a la cotidianidad. Desde las colinas de la región de Champagne, en Francia, hasta los valles vinícolas de Italia, España y más allá, los vinos espumosos se erigen como embajadores de la artesanía vinícola, desafiando las expectativas y deleitando los sentidos. Su proceso de elaboración, meticuloso y lleno de tradición, implica una segunda fermentación que da lugar a esas burbujas efervescentes, que hacen que cada copa sea una experiencia efímera, pero inolvidable. Adentrémonos por el mágico mundo de las variedades, desde el clásico Champagne francés hasta el Prosecco italiano, el Cava español y más allá. Cada región imprime su carácter único en estos elixires dorados, ofreciendo una gama de perfiles de sabor que van desde lo crujiente y cítrico, hasta lo cremoso y avellanado. Comenzamos. 1. Colevento 921 Adentrémonos en el encantador universo del Prosecco, un vino espumoso que ha conquistado paladares gracias a su amabilidad, frescura y esas burbujas delicadamente sutiles, que hacen que cada sorbo sea una experiencia deliciosa. En el vasto mundo del Prosecco, donde las opciones parecen interminables, surge una joya que se destaca por su perfil ligeramente afrutado y su capacidad para encantar los momentos más especiales. Colevento 921 Extra Dry Nacido en el venerable Bodega Antonuti, con más de un siglo de experiencia en la elaboración de vinos en la región de Friuli, en el norte de Italia, personifica la esencia de este estilo de vino espumoso. Aquí, la variedad de uva Glera se convierte en la musa que da vida a este elixir burbujeante, llenando cada copa con un encanto irresistible. Lo que hace que el Colevento 921 Extra Dry sea una elección excepcional es su versatilidad. Desde el primer sorbo, su carácter ligeramente afrutado se despliega con elegancia, convirtiéndolo en el compañero perfecto para esos momentos de aperitivo, comidas ligeras y días que se deslizan lentamente en un puro deleite. La frescura de sus burbujas danza en el paladar, invitándote a explorar la complejidad de cada nota, mientras te sumerges en el placer efervescente. 2. Chateau de Brice Cremant de Loire Blanc Embárgate con nosotros en un viaje a través de los sentidos y descubramos juntos el encanto que encierra cada botella de Chateau de Brice Cremant de Loire. La experiencia de probar un nuevo vino va más allá de lo que hay en la copa. Es un viaje sensorial que nos conecta con la tierra, las manos apasionadas que la trabajan y la historia que se destila en cada sorbo. Chateau de Brice no es solo un vino, es un poema embotellado que cuenta la historia de un imponente castillo medieval ubicado en Saumur, una joya del Valle de Loire, en Francia, reconocido y protegido por la UNESCO. Este chateau no solo alberga la magia de la historia, sino que también sirve como cuna para el Cremant de Loire, una joya efervescente elaborada con esmero a través del método tradicional. Lo que realmente eleva esta experiencia es el viaje a las cabas subterráneas del castillo, un laberinto que guarda las botellas en espera de su momento para brillar. Aquí, entre las sombras frescas y la historia impregnada en las paredes de piedra, se gesta el carácter único de este Cremant. El vino, nacido de uvas orgánicas de las variedades Chenin Blanc y Chardonnay, se convierten en una expresión de la tierra y la dedicación de aquellos que la cultivan. Chateau de Brice Cremant de Loire se presenta como una sinfonía de ligereza y frescura, con un perfil afrutado que acaricia el paladar y despierta los sentidos. Este vino no solo es para ser bebido, es para ser disfrutado en su totalidad, solo o como acompañamiento de platillos espaciados, como la exquisita comida tailandesa. 3. Etienne Kalsak, Le Roquefort. Adentrémonos en el fascinante mundo de Etienne Kalsak, un joven apasionado, cuyo compromiso con la calidad y la autenticidad ha dejado una marca indeleble en el panorama vitivinícola de Champagne. A la edad de 26 años, decidió tomar las riendas de los viñedos familiares, guiando la transición hacia la agricultura orgánica y adoptando una filosofía única de vinificación de parcelas para capturar la esencia del terroir en cada botella. Hoy en día, Etienne Kalsak se destaca como uno de los viticultores jóvenes más talentosos de la región de Champagne. Y su obra maestra, Le Roquefort, es una hermosa tarjeta de presentación que refleja su dedicación y maestría. Este Blanc de Blancs, elaborado exclusivamente con uvas Chardonnay, de más de 40 años de edad, proviene de la parcela singular denominada Le Roquefort, ubicada en el Premier Gruby C. Este vino no es simplemente una bebida, es una celebración de la singularidad y la expresividad. Le Roquefort se representa como un Blanc de Blancs seco, extraordinariamente fresco y mineral, creando una sinfonía de sabores que danzan en el paladar. Las uvas de Chardonnay, cuidadosamente cultivadas en este rincón específico de Viseo, revelan su carácter único, transmitiendo la historia de las rocas fuertes que le dan nombre a la parcela. 4. Vinaltura Espuma Rosé. Embárcate en una travesía vinícola en el corazón de México, con Espuma Rosé, la joya efervescente cuidadosamente elaborada por Vinaltura, una bodega mexicana de producción limitada que ha abrazado la misión de crear vinos excepcionales a través de una viticultura razonada y respetuosa con el medio ambiente. Con su enfoque centrado en reflejar el terruño del Valle de Colón, en el pintoresco estado de Querétaro, Vinaltura ha cultivado un oasis vinícola a 1950 metros sobre el nivel del mar, con vistas majestuosas de la icónica Peña de Bernal. Las uvas Chirá, Chenin Blanc y Chardonnay, cultivadas con pasión en este escenario único, se convierten en la mezcla mágica que da vida a Espuma Rosé, este vino rosado efervescente elaborado por el método tradicional, con un testimonio fehaciente de que México puede producir vinos espumosos de calidad mundial. El resultado es una experiencia sensorial que despierta los sentidos. Espuma Rosé se presenta como un vino fresco, frutal y con la potencia suficiente para complementar la rica variedad de platillos de la cocina mexicana. Es más que una bebida, es una invitación a explorar los sabores vibrantes de la tierra mexicana en cada burbujeante sorbo. Adentrémonos en la esencia cautivadora de Denit, un vino espumoso rosado que ha tejido la presencia de los recuerdos de muchos años de mi vida. Este encantador elixir, elaborado por el método tradicional bajo la categoría Conca del río Anoya, se erige como un tributo a la identidad y tradición de una de las familias más antiguas y emblemáticas de la viticultura europea, la familia Raventó. Denit es una sinfonía de las variedades autóctonas Macabeo, Charel, Eleo, Parellada y Monastrel, cultivadas bajo los principios de la agricultura biodinámica. Cada sorbo es un paseo sensorial por la rica tierra catalana, un reflejo pleno de la herencia mediterránea y la autenticidad que emana de la región. Este vino espumoso es más que una bebida, es un testimonio de la profunda conexión con la tierra y la dedicación de una familia arraigada en la viticultura europea. Denit resuena con autenticidad y un carácter profundamente catalán, capturando la esencia misma de su lugar de origen. Versátil y acogedor, Denit es el compañero ideal para una variedad de alimentos, desde cenas festivas hasta largas charlas entre amigos. Es la elección perfecta para maridar momentos inolvidables con un toque de elegancia mediterránea. Amigo estilócrata, los vinos espumosos no son sólo bebidas, son compañeros de celebraciones, cómplices de momentos especiales y embajadores del arte enológico. Dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.